Hemos organizado la fiesta de la primavera, con sacrificio, con apoyo. Hemos terminado con un baile y una gran choriciada la noche. Y qué rey y qué reina, ¿no? Hemos tenido una reina con 73 primaveras encima. ¡Qué bueno! Algo diferente porque siempre se eligen jóvenes. Bueno, nosotros acá valoramos los pasos de los años que son los que te dejan experiencia. Y está muy bien eso, ¿eh? Sí, creo que tiene un valor distinto para nosotros que, como te dije hace un ratito, estábamos medios, medios. Pero bueno, qué importante que fue esa fiesta que unió al barrio, a la familia. Fue una idea de los vecinos, concretamente, que me sugirieron. Bueno, yo soy, como ya saben, la presidenta del barrio y entré a ver los contactos que yo tenía, qué posibilidad había, fue aceptado. Y hubo una choriciada que fue también, y lo subrayo porque fue idea de los vecinos comprar entre todos dos kilos de chorizo para el que no pudiera comprárselo. Pero todo fue hecho por iniciativa de los vecinos, que se sumaron y quisieron hacerlo. Y bueno, quedó una cosa hermosa. Disfrutamos todo porque hubo integración entre los niños y los adultos, que plantamos plantas, que reciclamos, que cortamos, hacíamos los banderines o las flores de papel. Y entre todos hicimos algo, y después, bueno, ya más la pintura la hicieron en los tachos de basuras nuevos los adultos. Y en el cantero del cartel del barrio, los nenes lijaron y pintaron, los chicos más chiquititos. Bueno, la verdad, una idea para imitar, ¿no? Yo creo que empezamos, si empezamos a sembrar ahora, vamos a cambiar esto de que la juventud está muy echada a perder, no tiene valores, no, 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 o sea, si vos le decís, ¿para qué te sirve un árbol? Te dicen para sombras solamente. Y es una esponja que cuando nosotros acá nos inundamos, teniendo árboles con 20 o 30 milímetros que llueva, no se va a llenar todo de agua. ¡Suscríbete al canal!